Ey, tráeme una botella y ponme esa salsa que dice Es preciso decir que no Cuando se encuentra el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Ok Salsa peine pa' fuera Al estilo de El Guasán El Asensi De Carabó No sé quién eres, ni dónde vas Frente a mi cama, pidiendo más Diosa de sexo, fantasma azul Entre mis sábanas, manchas de rouge Ritual de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos tuvo el placer Fue tan difícil despertar sin verte Deja tomar que hace toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero a cuantas mal de tu amor se fue Quien sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé Está mezclando DJ Mojando enojando mi pecho Impaciente mirando como cambia el viento Y sufro porque no me quieres Y sufro porque yo te amo Sufro porque todos saben que tu amor me hiere Martita forma de querer Martita forma de soñar Y dos besos de mujer que me llevaron a pensar Hoy me da de corazón Hoy me da de corazón Aunque no se enrique mi piel Y me avergüenzo de las lágrimas Que lloré por tu amor El lenguazón El lenguazón El asesino De mi cara Hay que amarte Como loco Para soportar Lo poco que me das Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Solo sé Me quiero y por ti Me muero Porque sobran Razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti Te quiero y por ti Me muero Me hace feliz El de sonreír Te quiero y por ti Me muero Delijada y vanidosa Como una rosa Pero te quiero y por ti Me muero Si contigo Si contigo quiero estar Si contigo quiero estar Hay que armarse De paciencia Y el alma De piedra Tendré que aguantar Tendré que aguantar En el Y el de sonreír Te quiero y por ti Te quiero y por ti Me muero Tendré que aguantar Tendré que aguantar Tendré que aguantar Tendré que aguantar Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que muera Siento un rumbo Ficón Muy desesperado Buscando sonido A tu amor amada Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Salsa peinle pa' afuera Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu piel amor Que me resgaba Abre el corazón Te amará Vendrá Que no ser de ti Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Sin un rumbo Ficón Muy desesperado Buscando sonido Haciendo un rumbo Haz como la magia Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu piel amor Que me resgaba Que me resgaba Porque mil veces Mis copidas Te han fallado Y se estrellaron En las pruebas De otro Cuevo solitario Porque el amanecer De nuevo Me sorprendió Queriendo acariciar El cielo En otra piel En otro lecho Sin poderme escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentido fatal Arañándome No No puedo Jugar Al amante Casual No puedo Robarte La felicidad No puedo Vivir Engañado Si todo Lo tengo A tu lado Perdóname Perdóname Porque visite otra luna De la mano De un cometa Cuando debía estar contigo Acariciando las estrellas Porque el amanecer De nuevo Me sorprendió Queriendo acariciar El cielo En otra piel Y en otro lecho Sin poderme escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentido fatal Arañándome No 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 puedo Jugar Al amante Casual No puedo Robarte La felicidad No puedo Vivir Engañado Si todo Lo tengo A tu lado Perdóname Producción Producción Es Richard Arcoa Producción Es José Guillermo Memes Mix Tu página Mi tequera Team Rumbero De Ciudad Guayana En Guazón Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y de redir Vieron deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tu escalmado ya tu ser siempre te vas Después de azoto cada porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y de redir Vios deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Tienes calmado ya tu ser siempre te vas Ya tú te azoto cada porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Es que te azoto toda tu piel Vuelves con él otra vez Es un DJ de alto calibre DJ Alexander La potencia musical DJ Alexander La potencia musical Es así mamita Y yo que El Guasón El Guasón El asesino Del Caraúl Cuando llega la noche No quiero dormir Trato yo de tener la mente lejos de ti Del amor que siento por ti Del amor que siento por ti Y apareces de nuevo en la oscuridad Apagando el silencio de mi habitación Te rompo a llorar Porque sé Que nunca podré Dejarte de amar Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Uh, amándote Respira de nuevo mi ser Se enciende en mis noches hasta amanecer Uh, amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Uh, amándote Respira de nuevo mi ser Se enciende en mis noches hasta amanecer Amándote 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 Y de pronto despierto otra vez Con los ojos cansados de llorar por ti Porque sé que estás con él Y yo sin ti Amándote Te sueño amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Uh, amándote Respira de nuevo mi ser Se enciende en mis noches hasta amanecer Amándote 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 Mi sueño amándote Mi sueño amándote Yo quiero amarte siempre Yo quiero vivir mis sueños Mis sueños de felicidad Solo contigo mi amor los quiero vivir Yo quiero amarte siempre Yo quiero vivir mis sueños Cuando llegue la noche no quiero dormir Si no vienes presiento que voy a morir Yo quiero amarte siempre Yo quiero vivir mis sueños Contigo solamente Contigo quiero vivir por siempre Yo quiero amarte siempre Yo quiero vivir mis sueños Amándote dulcemente amor Respira de nuevo mi ser ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.